Es complicado porque esto es una jaula de grillos y cada uno tiene un planteamiento, una reivindicación y son muchos partidos. Lo que pasa es que fíjese que yo desde ese punto de vista creo que lo mejor sería que no hubiera ese acuerdo y que tuviéramos otras elecciones porque esa sería la solución ideal para la situación actual y para el país. Pero es que tienen tanta necesidad todos de que el gobierno se forme que al final comulgarán con ruedas de molinos y van a aceptar lo que sea. O sea, el problema de Puigdemont es que él no quiere ni puede perder el tren este porque es el único que va a pasar. Si no, va a la cárcel. Él no quiere ir a la cárcel de ninguna manera. Imagínese usted ahora con todo lo importante que es que le detengan, que le extraditen y que le metan en Chirona. Pues no, él no quiere esto de ninguna manera. Y entonces, sí, echa órdenos, pero al final va a decir que sí porque es el único tren que va a pasar. Por tanto, va a decir que sí. Ahora, es verdad que a Puigdemont ahí le surgen problemas internos. Porque, claro, por ejemplo, la corriente esta se llama Jumper Junts, que ahora están saliendo corrientes por todas partes. Está la de la ANC, la corriente de los negocios de Giró, está la corriente esta de Jumper Junts. La Bora Borras lo que dice es que, caramba, como a mí no me amnistíen, no me incluye la amnistía. Y ella es una corrupta, o sea, ella no está en la cárcel por nada del Prusés, sino directamente porque ha incurrido en prevaricación y en malversación de fondos. Pero ella dice que aquí, para todos, y para mí la primera. Y si a ella no la incluyen, pues a lo mejor, efectivamente, esta que tiene cierto predicamento, pues hay unos cuantos de Junts que dicen, pues no, votamos. Y esto no es un imprevisto, pero esto le puede surgir a Puigdemont. Puigdemont, efectivamente, tiene esa necesidad. Pero también es verdad que es un tipo que nunca sabes qué es lo que va a hacer de él. En fin, los que le conocen muy bien dicen, es que este está loco. Bueno, dicen así, de alguna forma amable, pero es verdad, el tipo nunca sabes por dónde va a salir. Y te puede salir por los cerros de Úbeda, aunque tiene la necesidad de volver a Cataluña, a España, pues eso, como Tarradellas, en logro de multitudes. Y no ingresar en la cárcel, en la cárcel sobre todo. Así que difícil es, pero como tienen tanta necesidad todos, yo veo que al final va a terminar saliendo. Ojalá me equivoque.